Estimados amigos, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, muchas veces reflexionamos y quizás no vamos a la causa. En estos tiempos de violencia, de delincuencia, que pareciese que se incrementa cada día más, de maltratos en los hogares, muchos hijos que viven muy nerviosos en las casas porque sus padres se pelean constantemente y eso que se han jurado amor eterno, pero se pelean, se maltratan y eso afecta mucho a los hijos. Pero también hay papás que están muy preocupados por que sus hijos salgan adelante. Desde mi experiencia como docente también en las aulas, por muchos años, solo puedo sugerirte porque eres tú como papá, como mamá, quien toma la decisión. Hace muy bien y eso es el esfuerzo para enviar a tus hijos a un colegio, a la escuela, al colegio o a la universidad, para que ellos estudien. Si no hay mejor herencia que un papá, pues le dé educación a sus hijos, le busque una profesión, le ayuda a conseguir una profesión. Lo que el hijo quiera, pero tiene el respaldo del papá, la mamá. Y eso está muy bien. Muchas veces dejas de comer, de comprarte una ropa, renovar tu calzado de repente. Todo para dar a tus hijos para que estudien, para que vayan al colegio. Le compras la mochila, los cuadernos, los libros, los lapiceros. O sea, la educación es una inversión, ¿no? Es cierto que tu hijo vaya al colegio es una inversión. Y también te preocupas que en el colegio, pues, reciba la enseñanza adecuada. O sea, tú como papá o mamá debes estar vigilante de que a tus hijos le enseñen, le enseñen bien, ¿no? Y con exigencia, con disciplina, ¿no? Recuerdo a mi padre, no me iba a ver mucho a mí al colegio. Pero se iba a la edición del colegio para preguntar por mí. ¿Cómo estaban los estudios? Si yo atendía las clases, si llegaba puntual, ¿no es cierto? Si traía todas las tareas hechas. O sea, él iba a averiguar, porque después los profesores me lo decían, ¿no? O sea, tu papá estaba aquí preguntando, ¿no? Y no solo lo hacía por mí, también por mis hermanos, ¿no? Cosa que él estaba ahí acompañándome, ¿no? Sin que yo lo supiera, mira, estaba ahí, ¿no? Y así también lo hizo con mis hermanos, ¿no? Al pie, a pesar de que tenía mucho trabajo, que tenía que hacer una cosa, otra cosa, ¿no? Se daba su tiempo, ¿no? Se daba su tiempo para ir al colegio, averiguar, ¿no? Porque entendía muy bien que él estaba invirtiendo en cada uno de sus hijos, ¿no? Porque la educación es una inversión, nunca hay que olvidarlo, ¿no? No dicen educación gratuita, no es gratuita, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes que comprar el cuaderno, ¿no? Comprar el alimento, la comida también, ¿no es cierto? La ropa, todo, ¿no? Y pagamos los impuestos con ese dinero. El Estado, pues, facilita que haya colegios, profesores, ¿no es cierto? Pero, ¿de dónde sale el sueldo de los profesores? ¿De dónde sale para construir un colegio? ¿Del bolsillo del que nos gobierna? No, eso sale de nuestros impuestos, ¿no? De nuestros impuestos. Por eso, en cada elección también hay que elegir a una persona, pues, que sepa administrar bien el dinero que se le va a confiar, ¿no? Bien, entonces ya será para otro tema. Pero, volviendo, ¿qué quiero decirte, hermanos? Está bien todo ese esfuerzo que haces. Hasta deja de comer para que tus hijos tengan lo mejor, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiero decirte? Tus hijos van al colegio a participar en las clases, recibiendo conocimiento, ¿verdad? Muy bien. Llegan a la casa y los profesores les dejan tarea, ¿verdad? O trabajos de investigación, ¿no es cierto? Los chicos tienen que ser responsables. Y ahí tú ya, tú como papá y como mamá, tienes esa tarea. Esa tarea de estar ahí viendo que tu hijo, tu hija haga las tareas, ¿no es cierto? Y realicen su trabajo de investigación. Y hay que estar viendo sus cuadernos. Porque los chicos, como tú bien sabes, y tú también eras pequeño, ¿no? Cuando tu papá te preguntaba, ¿tienes tarea? Tú decías que no. Y teniendo tarea, ¿no? O sea, uno tiene que ver. Como dice el dicho, el ojo del amo engorde el caballo, ¿no? Hay que ver. Hay que revisar. Entonces, clases, hacer las tareas y viene lo más importante, queridos hermanos. Que nadie lo dice. Que casi nadie habla de este tema. Viene lo más importante. ¿Cuál es? Es que habiendo recibido las clases, habiendo hecho las tareas, tu hijo se siente, tu hijo se sienta, que se siente, ¿no? Con su cuaderno, con su trabajo ya bien realizado, a estudiar, queridos hermanos. Que todo eso que ha recibido en la escuela, en el colegio, en la universidad, y todo ese trabajo de investigación que ya ha realizado, ahora toca el tercer paso. Que todo eso pase a la cabeza. ¿Y cómo tiene que pasar a la cabeza? De memoria, no. Tiene que sentarse a estudiar, para pensar, para asimilar, para sintetizar todo eso que le ha enseñado. ¿Y cómo decirlo después? Con sus propias palabras. Y de eso nadie te habla. Yo siempre pregunto a los chicos, a los papás también. ¿Dónde se estudia? La mayoría me dice, en el colegio, la universidad. No, se estudia en la casa. Es todo eso, todo eso que me han enseñado, todos esos conocimientos nuevos que me han dicho en el colegio, en la universidad, o esas asignaciones, lo tengo que trasladar a mi cabeza. ¿De qué me sirve tener a mí? ¿De qué me sirve estar en un buen colegio? ¿Hacer un bonito trabajo? Si eso no está después en mi cabeza. Si luego no aprendo para la vida. Y luego no sé nada. Por ejemplo, me mandan la tarea de hacer los departamentos del Perú. Muy bien. He hecho mi tarea. Ya está todo bien pintadito, bien bonito está mi tarea. ¿No es cierto? Mi mapa del Perú. Está todos los departamentos ahí. Y de todos los colores le he puesto así para que se vea bonito. ¿De qué me sirve hacer esa tarea? Bien hecha. Si después no sé dónde está. ¿Dónde queda Piura? ¿Dónde queda Tumbes? ¿Dónde queda Tacna? ¿Dónde queda? Si no lo sé. ¿Te das cuenta? Ya he hecho mi tarea. Ahora tengo que estudiar. ¿Dónde queda este departamento? ¿Dónde estoy ubicado yo? ¿No? ¿Y aquí al sur quiénes están? ¿Al norte quién está? ¿Al centro? ¿Allá muy bien, no? ¿En qué regiones queda? O sea, tengo que tenerlo en la cabeza. ¿Verdad? Y eso, tú como papá y como mamá, como mamá, eres responsable de ver, de exigir, de disciplinar a tu hijo a que se sienta a estudiar. A estudiar. Solamente a estudiar. Y es más. A ver hijo, ¿qué estás estudiando? A ver, dímelo. ¿Cuándo tienes ese examen? Muy bien. Mañana. Pasado. Muy bien. Vamos a preparar ese examen. Estudia y luego yo te pregunto, a ver, ¿cómo te va? Hermanos. Reflexionemos sobre este tema. Y así estaremos también, si estamos exigiendo que nuestros hijos estudien en casa, estaremos erradicando también la violencia, la delincuencia, queridos hermanos. Es verdad. De ti depende. De ti depende. Tú como papá, como mamá, tienes la sartén por el mango. ¿Verdad? Y es más. Repito, nunca te olvides. Tú estás invirtiendo. ¿No? Eres un gran empresario. Porque estás invirtiendo para que tus hijos tengan una buena profesión. Entonces, no desperdicies tu dinero. Tienes que ser exigente. Tienes que saber administrar bien esa empresa. Tómalo así, como una empresa. Si tu hijo, mañana más tarde, gracias a esa educación que tú le has dado y a esa exigencia que tú le has dado ahí, dale que dale, salen buenos profesionales, has invertido bien. Pero si, si te descuidas y tus hijos no salen, no son profesionales, son más bien pandilleros, delincuentes, has fracasado. Así has fracasado rotundamente. Que el Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima.